Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Miren mi hijito, mi hijito con cabeza verde Miren mi hijito, es que es tan hermoso Sofía muestra la suya Miren la de Sofía, es esta azulita que es una musura Vente Si se viste caer Y lo siento Bueno, vamos a acercarnos Bueno Bueno, hoy vamos a hacer A ver, jugar a Sofía Roblox Bueno, ok Ok Seis al ok Ok Bueno, vamos a ir a verla Si creemos, pero en realidad si creemos nuestro canal Si, creemoslo en mi tablet No, mejor hagámoslo en su celular Porque su celular